Una noche vibrante, como te dije ayer, a veces las cosas no querían salir, falta de goles, y por cierto hoy las cosas se nos diven y pudimos hacer varios goles de diferentes compañeros, que eso ayuda mucho y motiva ahí, y pasar a la siguiente ronda y tratar de luchar para llegar a la final, que ese es el objetivo, salir de esta campeona. Me siento si afuera del micrófono, que para salir campeón hay que enfrentarse a todos y ganarles a todos, pero haber evitado a Colombia también tiene un aliciente. No, claro que sí, evitar ahora a Colombia es muy importante, porque a Colombia le tocó prácticamente partidos fáciles, partidos acomodados, y a nosotros prácticamente nos toca jugar ahora el lunes, no el domingo, porque hoy ya es viernes, mañana tenemos un día de vuelo, y luego teníamos que estar jugando, creo que ahora por lo menos vamos a poder descansar un día, recuperarnos de los compañeros golpeados y también darle recuperación al compañero Juan que te ha dañado la rodilla. En lo personal te estás prespirando como un posible goleador de este campeonato mundial, se va a llegar hasta el 9. No, claro que sí, como te digo, para mí lo primordial es el campeón, y si viene goleador viene solo, las cosas, hay que, este es un deporte de 5 a 5, el cual que haga el gol es lo importante, ojalá, como te digo, ese es el secundario para mí, si se da, se da.